realizando distintas tareas investigativas en torno a distintos hechos de denuncia en donde una persona de sexo varón venía hostigando a la ciudadanía villense por lo cual luego de las pesquisas realizadas por el personal que me secunda y luego de hacer tareas de calle, de campo, como le llamamos nosotros se logró identificar al autor de estos hechos que tenían amedrentado a la ciudadanía a punta de pistola y bueno, juntado los elementos necesarios para pedir la orden de allanamiento se habló con la fiscal de la causa quien tramitó con el juez natural Vaca de esta ciudad la orden para allanar la murada que teníamos identificada donde podría llegar a estar el agresor que venía hostigando a las distintas víctimas y bueno, se realizó el allanamiento lográndose la detención del mismo no así del secuestro que del arma de fuego por el cual amedrentaba a sus víctimas pero como había elementos suficientes la fiscal consideró la detención momentánea de este varón muchas de las víctimas lo reconocieron sí, sí, es una persona que ya tiene antecedentes de cuando era menor de edad hoy en día ya es mayor de edad y actualmente se encuentra alojado en el módulo de detención de esta unidad regional ¿ofreció alguna resistencia al momento de ser detenido? sí, como siempre ofrece resistencia a la gente que está en conflicto con la ley pero al tener un gran número de personas que estaban realizando la orden no hubo problema alguno ¿en qué sector de la ciudad se produjo este allanamiento? como siempre es los sectores donde mayormente hay influencia de cuestiones delictivas es de bajo recurso y en este caso particular el barrio era el barrio de Luján ¿cuál será su situación a partir de ahora? a partir de ahora continúa detenido en el módulo de detención a la espera de la audiencia imputativa y obviamente como siempre decimos Lautaro el allanamiento no es la finalización de la investigación sino que es un paso dentro de los actos procesales así que bueno continuamos con la investigación y continuamos tomando declaraciones a la víctima para juntar los elementos necesarios para que esta persona no obtenga su libertad muy prontamente ¿hubo algunas otras diligencias por parte de la PDI durante este fin de semana? sí, el día sábado realizamos otro allanamiento en otro sector de esta ciudad por el robo de un arma de fuego a un empleado policial que se suscitó en hora de las madrugadas del día sábado lamentablemente no tuvimos resultados positivos en el hallazgo del arma pero continuamos con las investigaciones y los indicios que nos están dando las distintas personas que van teniendo información la información Gracias por ver el video.